Buenos días y bienvenidos al canal del Hispano. Hoy hablaremos de Hispanoamérica y de su balkanización. Antes de nada me gustaría hacer un pequeño inciso. España es el primer imperio en el que su territorio no es continuo. Es decir, el imperio romano, el imperio alejandrino, de Alejandro Magno, el imperio mongol... Todos ellos mantienen una unidad telurocrática que no observamos en el imperio español. Es el primer imperio oceánico. El descubrimiento de América hace que entre las tierras españolas peninsulares y las tierras españolas americanas exista un océano en medio. Eso plantea problemas. Plantea problemas de gestión. Plantea problemas de agilidad. Y plantea problemas de sentimiento en aquellas personas que están a cargo de los cuatro virreinatos en América y que sienten una distancia respecto a la corona. Su influencia respecto a la corte no es la que a ellos les gustaría. Y ese sentimiento fue aprovechado por los enemigos de España. Veamos el mapa de América. ¿Qué podemos intuir? Brasil es un gigante católico y de habla portuguesa. Sin embargo, el resto de Hispanoamérica, desde México hasta Chile y Argentina, son una mirada de países. No hay una unidad como podemos ver en el gigante brasileño. ¿Y eso a qué se debe? Es lo que comentaremos en este vídeo. Me gustaría poner un ejemplo que no es mío. Es del señor Patricio Lons. Patricio Lons es un hispanista argentino, periodista y un gran divulgador de la historia. Si este canal modesto, con pocos medios, con poca técnica, crece, y tiene que crecer gracias a vosotros, me gustaría en un futuro poder hacerle una entrevista al señor Lons. Para que vierais a un hispanista argentino, además americano, hablar con tanto orgullo de lo que fue España. El señor Lons pone un ejemplo que a la par de gracioso demuestra la incoherencia de la división en Hispanoamérica. El señor Lons dice que nos imaginemos cogiendo a un siberiano de la estepa, a un labriego que se dedica a sacar patatas y remolachas de una tierra adusta, y lo pongamos en Argentina. Y cuando él pregunte, ¿qué idioma hablan aquí? Español. Muy bien. ¿Y qué religión tienen? Católicos. Muy bien. Entonces, ¿esto es España? No. Esto es Argentina. Ostras. Sorprendería al siberiano, porque las características son de España. Cuando cruzan la frontera, se encuentran en otro país y dicen, ¿qué idioma hablan aquí? Español. ¿Y de qué religión son? Católicos, mayoritariamente. Ah, entonces esto sí es España. No, es Uruguay. Claro. El siberiano se llevaría una sorpresa. Dicen, bueno, en tu momento. Y en el otro lado de la frontera, no, es Paraguay. No es España, no. ¿Pero son católicos y hablan un castellano? Sí, sí. ¿Y detrás de aquellas montañas? Bueno, están Chile y Perú. No son España. No, pero hablan español y son católicos. El siberiano diría, bueno, ustedes son oligofrénicos, en palabras del señor Lons. ¿Cuántas Españas necesitan ustedes? Porque Rusia hay una. Desde Vladivostok a San Petersburgo hay una Rusia. Este es el ejemplo que pone el señor Lons para escenificar que somos españoles todos. La América Española estaba conformada por cuatro virreinatos. Empiezan a surgir esas tensiones independentistas en el momento más débil de España. Cuando la península se estaba guerreando contra Napoleón, en América se fraguan las independencias. Pero se habían gestado años antes. Y como los libertadores americanos, Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Servando Teresa de Mier, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Hipólito Unanue, Faustino Sánchez Carrión y Juan Manuel Iturregui, entre otros, tenían dos cosas en común. Que eran españoles nacidos en América y masones. Bueno, ya he dicho la palabra. Ahora este vídeo sí que va a tener tráfico. Ya sabéis, el ojo que todo lo ve, Baphomet, Gadu, el gran arquitecto del universo, tíos con mandiles que más que pedreros parecen metres del Villa Beneto. Gran Oriente, escase un poco más de Rivera del Duero, por favor. Bien, empecemos por Francisco de Miranda. Miranda había sido un gran militar español, héroe en la batalla de Pensacola, junto a Bernardo de Galvez y el Mariscal Cajigal, que decide, en un momento dado, traicionar a España y da un giro de 180 grados. Sus planes, al igual que el inglés Edward Trelawny, eran acabar con el dominio español en América. Siendo integrante Miranda de las logias masónicas internacionales, ordena a O'Higgins a abrir una logia en Cádiz en 1801. O'Higgins, el padre de Chile. Esa logia era la de los caballeros racionales. Bolívar es aceptado en la logia en 1803. En 1810, apenas dos años de empezar la guerra de independencia, el cabildo de Caracas, trufado de criollos masones, en lugar de apoyar a Fernando VII, el deseado, contra Napoleón, traicionan al rey y firman el acta de independencia. Y la constitución de la primera república se lleva a cabo el 5 de junio de 1811. Bolívar declara la guerra a muerte a los españoles y lleva a cabo un genocidio contra sus propios paisanos, españoles como él, en virtud de esa república neonata. Bolívar aparece en América al mando de las legiones británicas, compuestas por ingleses, holandeses, janoverianos e irlandeses. Y se enfrenta a los criollos de clase más baja, más pobres, y a los indios, todos ellos realistas, es decir, a favor del rey de España, que defendían sus fueros y sus tierras. Tierras que el rey les había concedido y que a día de hoy esos mismos indios reclaman la propiedad legítima de las tierras con los títulos expedidos por su majestad, el rey de España. Puesto que después de las independencias se lleva a cabo un expolio por parte de las oligarquías criollas de esas mismas tierras. Justamente todo lo contrario a lo que la historiografía nos ha hecho creer. Esa historiografía impuesta por esos masones criollos llegados al poder. Esa narrativa totalmente torticera nos llega hasta nuestros días. Y es eso lo que queremos combatir aquí. A este respecto, me gustaría citar a Jairo Gutiérrez. El protector de naturales indígenas era el funcionario real, la corona española, destinado a preservar y defender los derechos y fueros de las comunidades indígenas con frecuencia amenazados o vulnerados por sus vecinos blancos o mestizos. Las reales audiencias, por su parte, tenían como uno de los principales deberes la protección de los indios. Sin ánimo de exhaustividad, no quiero entrar en las batallas por la gran Colombia que llevó a cabo Bolívar. Pero sí que voy a leer algunas citas de Simón Bolívar. Cuando se produce la independencia de Venezuela, Colombia y Bolivia, Simón Bolívar dice, y cito, lo hemos perdido todo. Lo único que hemos ganado ha sido la independencia. Luego se verá el porqué. Otro libertador fue José de San Martín, militar español. Había participado en las campañas de la Guerra Gran, como comento en este vídeo, en la Guerra de la Independencia, sobre todo y de forma muy notable, que es donde empieza a coger una deriva más proinglesa. Es justamente esa deriva lo que hace traicionar a la Madre Patria y convertirse en libertador de Hispanoamérica. Durante la Guerra de Independencia y sólo para derrotar a Napoleón, España e Inglaterra se alían. Allí es donde San Martín es ascendido y conoce a Lord Macduff, masonazo que introduce a San Martín en la masonería. Justamente es en este momento donde San Martín da ese giro de 180 grados y como Bolívar entra en la logia de los caballeros racionales. Pero es que además se traslada a Inglaterra. En el Departamento de Estudios Históricos Navales encontramos este escrito inglés de 1711, propuesta para humillar a España. Y cito, tenemos que separar tres regiones en vista que fueran en el futuro tres países distintos. La idea era separar Buenos Aires, Perú y Paraguay. ¿Y por qué eso? Perú tenía las minas. Sin embargo, esos mineros necesitaban la carne de Buenos Aires, que es donde la mejor carne se producía, para mantener la capacidad energética para llevar a cabo un trabajo tan arduo y tan duro como es el de la minería. Y más en aquellos tiempos, sin la maquinaria moderna. Paraguay poseía la hierba mate, que es básica para depurar las toxinas que los mineros inhalaban dentro de las minas. Así que se establece el plan de separar esas tres regiones porque así acabarían con la industria minera de Hispanoamérica. Y además, como bien dice la cita, tres países distintos para poder controlarlos a su antojo. Con San Martín se inicia la tercera invasión británica del virreinato del río de la Plata, siguiendo los planes trazados por un masón inglés llamado Thomas Mainland. San Martín colabora con Bernardo Higgins en la toma del Chile. Aquí vemos el paso de los Andes por parte de los dos libertadores, entre comillas. San Martín, después de haber acabado sus planes británicos, se retira a Inglaterra e Hispanoamérica queda convertida en una playa de estados títere al servicio de la pérfida Albión. Pero, en los planes de Thomas Mainland para Hispanoamérica hacía falta un elemento más, que era dejar a Hispanoamérica sin moneda. Todos sabemos que la moneda más fuerte y la primera moneda internacional fue el real de A8, acuñación que se daba en el Potosí. Moneda tan fuerte y basada en el patrón plata que hasta entrado en el siglo XX aún circulaba por China. Era una moneda internacional, la madre del dólar americano. ¿Y cómo se produce esa eliminación de la moneda en Hispanoamérica? Pues bien, saqueando todas las reservas monetarias de Hispanoamérica. 1806, Beresford, inglés, saquea el tesoro de la real hacienda de Buenos Aires. 40 toneladas de oro se marchan a Londres. 1811, Belgrano, otro libertador argentino, saquea la casa de la moneda en Potosí y manda 500.000 barras de plata, 500.000 a Buenos Aires y de Buenos Aires a Londres. 1822, San Martín toma Lima y manda el tesoro de la real hacienda a Londres. El mayor tesoro jamás acumulado en toda Hispanoamérica se manda a Inglaterra. 1822, los ingleses saquean la real hacienda de Bogotá. Se llevan 10 toneladas de oro. Y muchos de vosotros me diréis, bueno, el saqueo ha estado siempre presente desde que los españoles pusieron un pie en América. Mentira, negativo. El oro y la plata que se extraía en América sí que es verdad que iba a la península pero se reinvertía en América. México, la ciudad de México a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII era la ciudad más rica del mundo. París y Roma palidecían ante México. México tenía alcantarillado tratamiento de aguas negras en el año 1700. No había una ciudad en Europa que tuviese esas infraestructuras. El oro dinamizaba el comercio en todo el imperio. La plata también. Sobre todo la plata más que el oro. Pero se reinvertía en aquellas zonas donde se extraía. Por ejemplo, Perú, por ejemplo, México. Toda Hispanoamérica gozaba de una economía bollante. Alexander von Humboldt ya lo dice, no hay lugar donde las personas sean más felices en este mundo que en la América española. Bien, pero los planes de los ingleses instrumentalizados a través de la masonería eran el cuarteamiento, la separación y el enfrentamiento de las zonas en Hispanoamérica. Si nos fijamos en la geografía del cono sur, vemos a Chile en el Pacífico y a Argentina en el Atlántico. Realmente, la geografía que estamos viendo es descabellada. Lo que pasa es que los ingleses no querían un país bioceánico, no querían un país que controlara los únicos pasajes que existían hasta el momento entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que eran el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Por eso se crean esos dos países enfrentados el uno con el otro para que ninguno tenga el monopolio de ese paso. Recordemos que hasta 1914 el Canal de Panamá no entra en funcionamiento. Conclusión y con esto acabo porque si no el vídeo será eterno. Los ingleses con el martillo de la masonería han conseguido separar y cuartear el Imperio Español, haciéndonos creer a americanos y a peninsulares que no tenemos nada en común y que unos somos enemigos de otros. Nada más lejos de la realidad. Somos hermanos con un pasado común, con un presente desligado pero que deberíamos recuperar y espero, francamente, con un futuro en común. Es por ello que el nombre de este canal no es el canal del español sino el canal del hispano para reivindicar esa hispanidad. También porque cuando el Imperio Carolingio establece la marca hispánica a los que nos quedamos en este lado de los Pirineos nos llamaban hispaní en plural. Hispano es el singular de esa nomenclatura. Si alguno me pregunta bueno esto pasó hace 200 años ¿qué está haciendo la masonería a día de hoy? ¿qué está tramando? ¿qué estará pensando? ¿cuáles son sus planes para España? ¿aún la masonería es enemiga de España? porque aquí está claro que ha demostrado ser el azote de los católicos y el azote de los españoles en lo que es Hispanoamérica. ¿qué están haciendo ahora la masonería? Yo no lo sé pero puedo sospechar algo Es un placer donar-nos la benvinguda al Parlament de Catalunya que avui acull aquest acte del placer i l'honor d'acollir aquest acte de conmemoració dels 300 anys de la francmasonería una organització filantròpica humanista que té com a finalitat el perfeccionament de l'ésser humà i la humanitat. Bien antes de irme se me ha apagado el fuego hablando, hablando, hablando no me he dado cuenta y se me ha apagado el fuego Bueno cuando termine con vosotros me pondré a ello Tres libros que quiero recomendar aquí El primero Grandes traidores a España de Jesús Rojo Pinilla Espectacular Esta edición además es brutal Tiene pinturas de Augusto Ferrer Dalmau Dejaré el link abajo como siempre Hay dos libros que no tengo físicamente pero que están en PDF Uno de ellos puedo hacer publicidad porque además el autor ha pedido explícitamente que se divulgue y el otro no Así que os dejaré un link abajo pero el otro os dejo la portada para que lo busquéis si os apetece Es muy, muy, muy buen libro Uno es Tito fue España Historia del realismo criollo de Francisco Núñez del Arco Ha liberado el libro en PDF así que podéis descargarlos a gusto Mandadlo a vuestros amigos En formato físico me ha sido imposible encontrarlo Y el otro es este La involución hispanoamericana de Julio González Son tres libros maravillosos que si os interesa profundizar más en el tema de cómo Hispanoamérica ha perdido dejando de ser española y dejando de estar unidos como hemos perdido todos Así que si os interesa os los dejo Por cierto buscad en YouTube cualquier conferencia de Patricio Lons Disfrutad Gozadlo y por favor siempre 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 divulgad divulgad Hacedlo conocido No os lo queréis para vosotros Que la gente conozca la verdadera historia de América y de España Suscribirse Campanilla para recibir actualizaciones Comentarios a los que os haya gustado A los que no ya lo sabéis Tenéis el mail abajo para mandar vuestros ex abruptos Y nada más Hasta la semana que viene Chao Chau Chau